La ausencia de turistas extranjeros ha golpeado severamente a los pequeños y medianos negocios en Nicaragua, explican representantes de Cantur. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo por sobrevivir. Esto nos obliga a reinventarnos, nos obliga a estar en promociones constantemente, que eso nos afecta porque los productos básicos están subiendo constantemente. Sin embargo, nosotros hemos hecho un esfuerzo por mantener nuestros locales abiertos, por mantener nuestra actividad de promoción permanente y tratando de aprovechar estos espacios de tiempo, de libres, que se les está dando a la ciudadanía para que salgan a disfrutar de la paz, la tranquilidad y la actividad turística. Nosotros tenemos casos como Pochomil, por ejemplo, que se mantiene abierto. Ahí tenemos socias de Cantur que tienen promociones permanentes, San Juan también tenemos acá en San Carlos, Río San Juan, en Managua y la zona norte del país. O sea, todos nuestros haremiados están básicamente en permanente promoción. Mira, el tema fundamental de que lo que se está moviendo es el turismo nacional. Obviamente, el turismo internacional está siendo afectado mundialmente, eso nos afecta a nosotros. Las líneas aéreas no están llegando totalmente a Nicaragua. México creo que iba a abrir, otra línea iba a suspender sus vuelos. Lo poco que está llegando es por estas líneas que están abiertas. Hay algo muy importante, en el mes de junio y el mes de julio, que son las vacaciones en los Estados Unidos, prácticamente en América del Norte, donde los hijos de la gente que va y la familia que está allá, vienen a pasar vacaciones en el mes de julio y agosto. Entonces, hay que aprovechar estos meses para ver si se incrementa el turismo internacional. Indican que el rebrote de COVID-19 ha sido otro de los aspectos que ha jugado en contra de la recuperación de la actividad económica de las pymes. Nosotros, por nuestra parte, nuestros locales están siendo fumigados constantemente con coaternario, fumigamos con cloro, fumigamos con sepermetrina, manejamos las reglas de la OMS, es la entrada de lavado de manos, uso de mascarilla, limpieza de los equipos, limpieza de los muebles, distanciamiento, y eso tratamos de darle protección y seguridad a nuestros clientes y amigos. Cifras estadísticas y otros detalles, bueno, eso le corresponde al MINSA, básicamente, dar esa información. Nosotros velamos por nosotros acá como sector privado de turismo y mantenemos estas normas estrictas. Marcos Medina, Noticias 12.